Silvana Lleachero, licenciada en psicología, especialista en mobbing, en bullying también, pero hoy vamos a hablar del mobbing, ¿no? Exacto. Esta situación de acoso laboral, en lo moral, en lo psicológico, que también comprende de algún modo lo sexual. Ya hay muchos mensajes de ustedes por el 093-783-202, hay algunos que ya vamos a compartir. Queremos decir que este tema lo traímos porque ustedes lo pidieron, más de un televidente, esto quiere decir que de verdad pasa mucho y más de lo que creemos y más de lo que se visualiza y más de lo que comprendemos. Y había un gran silencio desde hace mucho tiempo, yo te diría que más de dos años, que el tema no se viene abordando, no se le está dando visibilidad y realmente el crecimiento, sobre todo exponencial que ha tenido en el ámbito de la administración pública, es gravísimo. Antes de meternos en la conversación, vamos con ese testimonio, May, que vos preparaste. Sí, así es, el testimonio de Alejandra, ella es una ingeniera en telecomunicaciones que se define como responsable y extremadamente trabajadora. Por más de 20 años fue víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros en una oficina pública a través de un constante desprestigio personal y profesional. Esta situación, por supuesto, la llevó a una gran, gran angustia, pero pudo denunciarlo cuando entendió que lo que le sucedía tenía nombre y se llamaba acoso laboral. Vamos a conocer su historia. Yo trabajo en una empresa estatal y comencé trabajando en ciertas tareas, pero en un momento decidí estudiar una carrera apropiada para este lugar de trabajo. Ahí ya comenzó una desacreditación de mi persona, una desacreditación a decir tú no podés estudiar esto, no podés hacerlo porque no te da la cabeza para hacerlo y yo soy una persona que me gusta estudiar para saber. Entonces, eso ya es una diferencia, que es mal vista o que choca, no le gusta a la gente. Esa fue la constante, la persona que no tiene tareas para hacer. Yo soy una persona que tengo prohibido asistir a las reuniones con proveedores o con gente de trabajo. Es decir, no participo para nada del trabajo cotidiano de todos los días de la empresa. Y yo trataba de reclamar y no tenía oído, porque todo el mundo, que es una de las cosas que pasan con el móvil, le adjudican el problema a la víctima. Era como mal visto que se juntaran conmigo o que hablaran conmigo. Es decir, era algo que era vergonzoso. Ellos me hicieron un perfil absolutamente falso de mi persona. Como que la clave es que si vos me nombrabas a mí, te iban a decir, ah, es una mentirosa. Yo tenía fama de mentirosa. ¿Por qué? Porque si le preguntaba, se decían, ¿por qué es mentirosa? Porque dice que estudia ingeniería y es mentira. Dice esto y es mentira. Eran verdades, pero ellos las atribuían como mentiras y me tachaban de mentirosa. ¿Pudiste ascender en algún momento? Jamás, jamás. ¿O te has quedado siempre en el mismo puesto? Así como entré, quedé. Los jefes estaban todos unidos y siempre entre todos estaban, todos se avalaban entre ellos. Y los demás pertenecían todos al mismo sistema. Yo pienso que es como que era toda gente de un grupo y la única persona que no pertenecía a ese grupo era yo. Una compañera fue y se quejó en la gerencia porque dijo, no quiero que Alejandra esté ahí sentada porque cada vez que pasamos para la cocina o al baño la tenemos que ver. Y entonces nos molesta eso. Entonces este gerente vino a preguntármelo bien, pero con ganas como de que yo me negara. Yo lo sentí así, como diciendo, si vos no te querés ir, no te tenés que ir. Y no estás obligada. Es simplemente un capricho de alguien. Entonces yo ahí y ya estaba conociendo el tema del móvil y entonces dije, ¿sabés qué? Le dije yo, no me voy de acá. Perfecto. Como diciendo, eso es lo que tenías que contestar. El estrés. Porque esto es lo malo. Uno está muy enfermo. Muy enfermo. Yo vomitaba todos los días. Tenía dolores musculares todos los días. Me dolía la cabeza todos los días. Resulta que me tocó trabajar en las elecciones del BPS y justo con una compañera, una abogada de la empresa. Entonces, bueno, le comenté a ella, yo soy ingeniera, mira, estoy de mandadera, de cadete, de chofer. Entonces ella me dijo, tenés que hablar en esta oficina, en una oficina que hay en la empresa. Una oficina que depende de gestión humana, pero que se encarga de tratar todos estos temas. Hablé con la psicóloga. Y la sorpresa mayor es cuando alguien te cree lo que decís. Y entonces me dijo, te vamos a ayudar. Y realmente lo hicieron. Entonces se hizo toda una investigación. Muchos compañeros fueron a declarar. Dijeron, sí, ella no va a ninguna reunión, no participa de nada. Entonces ahí ellos hicieron una recomendación a la gerencia para que yo no dependiera más de los mandos medios. Me siento mejor, tengo un lugar, un lugar donde me siento bien, tengo mi escritorio. Yo si fuese y volviese a vivir, eso no lo hubiese permitido desde el primer día. 20 años, así. Exactamente, 20 años sufriendo este acoso laboral que realmente ella relataba, ¿no? La hizo pasar muy mal. Y no solamente a nivel laboral, donde no le permitieron ascender, donde no pudo durante mucho tiempo, ganaba un sueldo muy pequeño, muy magro, donde ella además pagaba así sus estudios de ingeniería porque quería crecer en la empresa y no se lo permitían, sino que también a nivel personal, ¿no? En su propia autoestima le jugó en contra. Le quiero agradecer a Alejandra realmente porque es muy valiente dar testimonio dando la cara y contando porque ella continúa trabajando en ese lugar, ahora con otra realidad porque se animó a denunciarlo. Y además algo que yo le preguntaba, bueno, no dio el espacio para poderlo poner todo, pero le decía, ¿por qué no te fuiste? ¿Cuál es la primera reacción que nos da a nosotros? La verdad es que en su momento era el único ingreso que tenía, es un empleo público, es una garantía de vida tener un empleo público. Y bueno, como que no se animó, pero bueno, por suerte esto tiene de alguna manera un desenlace bastante positivo. Vamos a hablar con Silvana, vamos a contar algunas otras que están llegando, que me parece que hay que poner sobre la mesa, de televidentes que están diciendo, a mí me pasó, para ir ya después al análisis y ver cómo, en este caso, la empresa la amparó. Pero ¿cuántas empresas no te amparan? ¿Cuántas veces vos perdés el trabajo por esa relación que se establece? Yo estoy sobre vos, tengo poder sobre vos, y te hago lo que quiero. La relación que hay es de uno a diez. De diez que denuncian, solo uno logra que se le resuelva la situación. Ahí va. Había por ahí, Jime, algunos mensajes sobre esto. No sé si vos tenés, yo tengo algunos acá. Por acá nos mandan un mensaje de Piriápolis y también viene con una pregunta que te quiero hacer, Silvana, que dice, sufrí acoso laboral durante muchos años, en mi caso, llegué al extremo de entrar en una profunda depresión de la que me di cuenta luego de renunciar. No hice ninguna denuncia, pero sí lo sufrí, puedo asegurar que el daño es grande y le costó recuperar la autoestima. ¿Cómo se denuncia? ¿Cuál es el primer paso que hay que tomar? En realidad, a mí no me gusta hablar de denuncia a nivel general, porque cada caso es un mundo particular. O sea, si bien el acoso se da idéntico, en todas las situaciones hay un proceso de deterioro, de difamación, de injuria, que va afectando, no solamente lo va afectando en su tarea que empieza a fallar como profesional y eso lo usan para seguir hostigando, sino que también va a depender de cómo la persona lo va a ir manejando en el sentido de si tiene vínculos, si tiene posibilidades de otro trabajo, si tiene posibilidades de revertir la situación, si la empresa apoyaría. O sea, hay un montón de situaciones a evaluar que son individuales y que no se puede decir, bueno, sufrir de acoso laboral, vamos a denunciar, porque tampoco tenemos una ley que ampare. Si bien el Uruguay fue el primer país en ratificar el decreto 190 de la OIT, que ahora este año ya fue aprobado por la OIT, de violencia, si no hay voluntad política de realmente generar una política de Estado de prevención del bullying, del mobbing y de sanción, por más que haya convenio, jurisprudencia que hoy tenemos, normativa o la ley que estamos armando para presentar en este periodo, no va a servir de nada. Claro, Silvana, permíteme meter algunos otros comentarios y ya seguir con las preguntas. El acoso y el bullying luego de dos años, dice aquí una televidente de trabajo, me llevaron a querer suicidarme, ¿no? Que no es menor, porque pasa eso también. Pasa eso. Hay que cuidar la salud mental, es prioridad. Por acá dicen, soy Lourdes, estando embarazada sufrí acoso en uno de mis trabajos por un supervisor que no dejaba en paz a nadie. Viví en carne propia, otro mensaje, acoso laboral psicológico durante 18 años, parecido al testimonio que mostrábamos en el ámbito de la educación privada como docente. No existían los mecanismos que hoy existen para denunciar o hablarlo. Y por otro lado, decía la ingeniera del testimonio que ella vomitaba por estrés, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Que son un montón. Que empieza a experimentar la víctima, ¿no? Claro, los síntomas son del estrés postraumático, lo mismo que sufrir una catástrofe, un abuso sexual, una muerte repentina de un ser querido. Para el cerebro el acoso genera lo mismo porque es algo sistemático, sostenido y repetitivo en el tiempo y que va en aumento. Entonces el cerebro no puede digerir esa información. Entonces, como síntomas, primero, si bien el acoso es psicológico y va derecho a tu psiquis, a tu mente, los primeros síntomas que la persona percibe son físicos. Ganas de vomitar antes de ir al trabajo, dolor de panza, dolor de cabeza, dolores articulares, sube la presión arterial, empiezan los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios, personas que bajan mucho de peso, personas que suben mucho de peso y después empieza toda la sintomatología cognitiva también, ¿no? Problemas de concentración, problemas de memoria a corto plazo porque empieza a inflamarse la amígdala y a afectar el hipocampo en el cerebro y la ínsula y todo eso va llevando a un deterioro general de la persona que puede confundirse con depresión, ¿no? Cuando en realidad o trastorno adaptativo, como le dicen, parece que la víctima no se adaptara a su lugar de trabajo cuando en realidad hasta su cuerpo está rechazando ser dañada psicológicamente. Entonces, el diagnóstico es estrés postraumático y eso tiene una solución. O sea, que el estrés postraumático se puede curar. Lo que no se puede curar a veces que genera daños irreversibles son la economía que se ve deteriorada, los vínculos de la persona que se ve deteriorado, el 80% de las víctimas de móvil que están en pareja terminan separándose porque la persona se vuelve monotemática, está todo el tiempo hablando de lo mismo, está desesperada o se sumerge en un estado depresivo grave que termina deteriorando los vínculos, ¿verdad? Silvana, respecto a la víctima, el perfil de la víctima, ¿hay algún patrón que es general o aparece en mayor caso? Bien, es una pregunta que siempre hay que volverla a contestar porque justamente la dinámica del móvil crece en el mito del perfil de la víctima, eso es un mito, o sea, para que tú te conviertas en una víctima, basta con que te conviertas en una amenaza para un depredador organizacional, ya sea por celos, por envidia, por secretos a proteger, por denuncias de corrupción que es muy común en la administración pública, donde si vos te convertís en una amenaza va a empezar toda una campaña de desprestigio donde vas sumando, mimetizando a los demás, haciéndole creer que tú te lo mereces y eso va generando tu deterioro, ese deterioro va a generar determinados síntomas y características en ti que después van a ser utilizados para decir que las víctimas tienen un perfil, cuando en realidad son las consecuencias y no las causas. O sea que el móvil se manifiesta no por la debilidad de la víctima sino por todo lo contrario, por su inteligencia. Débil es el hostigador. Débil es el hostigador. Débil es el hostigador que necesita de todo un grupo y de toda una institución que lo avale y lo proteja para hacer lo que está haciendo con total impunidad. ¿Y por qué el hostigador se da más en lo masculino que en lo femenino? En realidad los estudios de psicopatía por ejemplo dicen que cada dos hombres hay una mujer. o sea estamos hablando de una estructura de cerebro. No tiene que ver específicamente con el sexo pero sí se da así. Ahora con respecto al acoso sexual sí se da más acoso sexual que no es lo mismo que acoso psicológico de hombres a mujeres. ¿Verdad? Pero en el acoso laboral si bien se da un poco más en las mujeres víctimas que en los hombres siempre quien hostiga a una mujer es una mujer y quien hostiga a un hombre es un hombre. O sea que es intragénero o sea no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque justamente el mayor disparador es los celos y la envidia. Hay un número que preocupa y es que el 53% se da en empresas públicas en nuestro país y veíamos el caso de Alejandra que es una empleada pública. ¿Qué pasa en nuestro sistema que avala esto? En realidad esto es una tendencia mundial en todos los entes del Estado siempre se da más el porcentaje es un 70-30 en realidad eso es un dato de una encuesta que hicimos justamente con Alejandra hace dos años el problema está que la estructura o sea el móvil generalmente se dispara a nivel institucional cuando hay caos cuando no hay reglas de juego claras cuando hay muchos cambios y en las estructuras del Estado esto se da donde juega también mucho el tráfico de influencias y los intereses políticos entonces cada cinco años cuando hay cambios estos movimientos hacen que los depredadores a nivel organizacional utilicen y aprovechen esa oportunidad para justamente depredar en las organizaciones ¿verdad? Ahora en cuanto a la reacción de la víctima no es lo mismo ser víctima en una empresa pública que privada porque quizás en una empresa pública esté menos en riesgo por ejemplo la separación del cargo la expulsión en una empresa privada esa conspiración contra ti puede llevar a que la empresa dice bueno nos sacamos este problema encima y sacamos a la persona que es acusada o muy buena pregunta porque ese es otro mito quien sufre más el mobbing es en la administración pública ¿por qué? porque justamente es una tortura que se perpetúa en el tiempo y que termina la persona institucionalizada creyendo como le pasó a Alejandra que es una persona brillante que no podía sobrevivir fuera de la institución ¿tá? cuando todos los casos que yo he atendido que se han terminado yendo del estado han sido personas exitosas en lo privado y termina sin tarea totalmente estigmatizada con una patología psiquiátrica que termina confirmando ah, vieron lo que pasa que esta persona tenía un problema el estado desaprovecha un gran potencial porque generalmente las víctimas de mobbing son personas con un gran potencial en realidad la víctima en lo privado tiene mucho más posibilidades y hoy tenemos más estrategias armadas sin embargo daría la impresión que fue al revés como que en el estado habría más amparo para acobijar a alguien que está pasando una situación de acoso sin embargo parece ser que no es así lo que pasa es que el hostigador sabe que no lo van a echar claro es la misma inamovilidad vos como víctima tenés que hacer una denuncia no me acuerdo ahora el nombre de la entidad donde vos tenés que hacer una denuncia para que la persona sea removida de su cargo es mucho más difícil sacar al hostigador lo cambian de departamento ahora no hacer nada es un acto de complicidad más que de neutralidad en este caso por parte de las empresas la omisión es complicidad bueno está la omisión yo no me meto porque es tu problema personal con L y en definitiva está siendo cómplice de una situación que es atroz que puede terminar hasta con la vida de la persona exacto justamente esa complicidad ya sea por acción o por omisión es lo que alimenta y retroalimenta esta dinámica y el miedo que genera que es un miedo natural si nosotros nos ponemos a observar a lo largo de nuestra vida personas que han tenido diversos trabajos han trabajado en diversas situaciones lo han visto esto y han hasta sido partícipe y muchas veces porque tú crees que la víctima se lo merece la enajenación está llegando varios mensajes por eso te consulto de personas que no están sindicalizadas en algunos rubros en algunas empresas y reciben sí cierto que ellos consideran acoso o hostigamiento para buscar acciones o cuestiones por parte de personas que sí son parte de los sindicatos ¿qué pasa allí? ¿a quién se debe acudir o qué se puede hacer? claro en realidad se da mucho porque se convierten en una amenaza o sea no son parte del colectivo hoy estamos a nivel mundial en una cuestión de que todo funciona por colectivo y todo aquel que se quiere apartar del colectivo termina siendo una amenaza el tema es el siguiente hay muchas vamos a la pregunta tuya inicial hay muchas formas de acudir en los entes del estado a partir de la reglamentación de la ley de acoso sexual que lamentablemente lo que hizo fue por un lado está muy bien la ley de acoso sexual pero mezcló acoso laboral y generó todo un entrevero incluso se le pide a todos los entes del estado que tenga una comisión ¿no? de acoso laboral esas comisiones que muchas veces terminaron mezcladas con las comisiones de género o las comisiones de acoso sexual en una materia tan complicada como es el móvil y tan específica terminó desvirtuando todo y esas comisiones al no poder dar una respuesta adecuada terminaron perdiendo confianza en las personas entonces las personas se niegan a denunciar porque saben que hay tráfico de influencias porque saben que hay amiguismo porque están dentro de la propia institución ¿bien? por otro lado tenés el ministerio de trabajo ¿tá? para los privados ¿bien? porque en los públicos el ministerio de trabajo no interviene lo que hace es pedirle al público que haga una investigación administrativa o sea es el mismo ente el que termina haciendo una investigación administrativa de un empleado que ya está discriminado deteriorado y marginado a veces el que estudia es tu hostigador y bueno sí a veces sí entonces es complicado y si no tenés el TCA disculpame María el TCA Claudia el TCA es el que lo que hace es intervenir en lo en lo en lo público digamos ¿no? pero también lleva mucho tiempo sin embargo para los casos de acoso sexual sí hay un amparo legal sí se ha llegado a poder tener seis sueldos de los hostigadores si vos comprobás que sos acosada sexualmente en tu ámbito laboral está establecido eso como regla ¿no? sí, sí, sí ahí se avanzó muchísimo se avanzó muchísimo y creo que ha dado muy buenos resultados por otra parte ¿no? igual lo que pasó es la contracara ¿no? o sea la perversión se especializó el que acosa sexualmente ¿tá? que tiene esa conducta que es lo mismo que el violador serial ¿tá? lo que ha hecho es especializarse se ha silenciado más ya no hay testigos ya no hay mensaje ya no hay whatsapp ya no hay llamada o sea se ha vuelto tan silencioso ¿tá? que hoy por hoy se le ha complicado mucho más a las víctimas de acoso sexual probarlo y realmente ganar los casos y para las personas que nos están oyendo en este momento sea hombre o mujer que están atravesando por esta angustia porque es muy angustiante que es lo primero que debieran hacer animarse a que hablar con un compañero hablarlo en el ámbito porque a veces como decíamos las empresas no claro no te atienden el reclamo es decir ¿qué haces como víctima de acoso? mira Claudia es muy complejo porque depende ya te digo de la etapa en la que esté el acoso de la empresa de la situación familiar de la persona primero lo que hay que hacer es orientarse con profesionales que sean expertos en la materia hoy hay abogados y hay psicólogos que trabajan muy bien en el tema ojo cuando se consulta un abogado porque también el abogado siempre va a ir por lo que él hace que es ir por una denuncia y esto puede empeorar la situación y la persona terminar o terminar perdiendo el empleo si es privado y después anda a conseguir otro cuando hiciste un juicio por acoso laboral a veces conviene más ir por daños y perjuicios a veces por un despido abusivo primero conseguir otro trabajo mejorar su salud mental ¿conseguir testigos antes que nada no sería una buena estrategia? lo que pasa que la estrategia para ganar un caso la tiene que saber armar el abogado en un caso de móvil no hay testigos y hay que demostrarle al juez que no hay testigos porque estamos frente a un caso de móvil ¿entendés? correcto o sea la persona hace un año que está de licencia médica no es porque está de viva si esta persona trabajó toda su vida nunca faltó siempre fue un buen empleado y de golpe y porrazo empieza a deteriorarse y empieza con licencias médicas y a enfermarse esa es una prueba es un antes y un después entonces hay que trabajar muy en conjunto con el abogado para realmente ir por un caso hoy de acoso laboral y ganarlo hay algo que también pasa mucho y pasó en el caso de Alejandra que en las empresas a veces públicas o privadas hay departamentos que se encargan de analizar estos casos pero la gente no los conoce no no se visibilizan dentro de la institución para justamente o evitar las denuncias o evitar los problemas los escándalos que hay dentro de las oficinas sí, sí, sí tal cual ¿qué proyectos hay? porque también hay como un estado cómplice ¿no? que somos todos o sea esto existe porque todos somos cómplices por acción o por omisión ¿no? entonces ahora lo que estamos haciendo es armando un nuevo proyecto de ley en base al convenio de la OIT que es un convenio relativo porque la OIT cayó en lo mismo mezcló violencia sexual violencia puntual discriminación y acoso laboral cuando tenemos ley de discriminación ley de acoso sexual la violencia puntual está penalizada cuando en realidad lo que hay que profundizar y trabajar específicamente es en este tipo de dinámica perversa de abuso emocional ese proyecto de ley lo estamos armando con el equipo lo vamos a presentar en este periodo de gobierno y bueno esperemos que de una vez por todas y dado que está ratificado el convenio de la OIT tengamos suerte pero ya te digo si no hay voluntad política ¿no? porque esto nos interpela a todos entonces ahí es donde se complica Silvana muchas gracias por venir gracias Claudia ya estaremos en cualquier momento llamándote otra vez ahí va y quiero cerrar un poco este capítulo de buen día con un testimonio que refleja un poco todo lo que conversamos yo viví mobbing siendo yo un mando medio por tener un cargo que cierta persona quería para él tuve que ir en contra de los que estaban a mi cargo sobre todo contra los gerentes terminé en tratamiento psiquiátrico y certificada pero como en 2005 aún no se conocía sobre este tema ahora se está hablando no se hablaba la psiquiatra optó por diagnosticarme depresión y no me certificó más tenés depresión ¿ah? este para que se me fue el mensaje ahí está optó por diagnosticarme depresión no me certificó más y tuve que volver al ambiente hostil fui al ministerio de trabajo y al no conocer sobre el tema tampoco encontré ayuda todo terminó a los dos años cuando en un cargo gerencial apareció una mujer que me entendió y solucionó el tema sacando a esa persona este y a la larga bueno todo volvió a la normalidad pero ya todo lo que tuvo que pasar complejo muy complejo y de larga data y de larga data